Además, en la mesa de jurados también tenemos una hermosísima que mira bien espectacular también, y es Vanessa 4K. Gracias. Buenas noches a todos, Chavana. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí. Hoy vengo con todo, hoy vengo con todo y sin miedo a nada, ¿eh? Así que con todo y un montón de rosones. ¿Cómo aguanta tantos kilos de rosas ahí en la cabeza? Tengo que darle rosones a todos, a todo el que te deje. Hoy le voy a dar rosones, ¿eh? No vengo con nada, muchachos. Hoy vengo con todo, ¿eh? El peso, el peso que trae en la cabeza. No nada más los rosones, esos aretes. Todo, es que yo puedo con todo y los chacales que están ahí atrás, me encantan, ¿eh? Viene con el peso del rosón, viene. Viene con el peso del rosón. Con el peso del rosón. Y con el peso de mi cartera. Voy a saludar al team Alucin.